La Iglesia de Restauración, apóstoles y profetas, y sus pastores, Vicente Hernández, y copastor Rafael Arias, de Rockville, Maryland, les invitan a sus poderosos servicios de unción y milagros. Venga con toda su familia y amigos, donde encontrará un desarrollo espiritual y capacitación en el conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra escuela dominical atiende a niños y jóvenes de las siguientes edades, de cero a seis años, clases para seis y nueve años, clases de nueve a doce años, clases de doce a veintiún años en adelante, y por supuesto, público en general. Contamos con nuestro propio instituto bíblico para el conocimiento de las enseñanzas bíblicas, para una buena preparación espiritual. Nuestros horarios son los siguientes, sábados de cuatro de la tarde en adelante, servicio general. Domingo, escuela dominical, para todas las edades, comenzando a las diez de la mañana, seguido de nuestro servicio evangelístico a las once de la mañana. Los días de semana, células de crecimiento en los hogares, martes y viernes de siete a ocho pm. Estamos ubicados en el cuarenta y cuatro cero uno de la Montcaster Mill Road, Rockville, Maryland, doscientos ocho cincuenta y tres. Más información, llame al pastor Vicente Hernández, al dos cuarenta tres setenta y dos cuarenta y nueve veintitrés, dos cuarenta tres setenta y dos cuarenta y nueve veintitrés, o a su cupastor Rafael Arias, al dos cero dos nueve cero tres treinta y nueve setenta y seis, dos cero dos nueve cero tres treinta y nueve setenta y seis. Traiga a un amigo y se llevará a un hermano en Cristo. Les esperamos.